¡Qué detallazo! Vamos a mensajear con la muerte Un acolete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo, mando a tu seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues tengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Cuago, perfil, el chabalo, que se le extraña Ese juez nunca se le olvida Pero ya somos delicos morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero así es esto Vamos a bailar Tres, dos, tres Tres, dos, tres Los botones de la montaña de los drones y demás Que pa' la fin y que ganas seguido y han de brincar Me enamora el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando, mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita te lo va En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo, perfil, el chabalo, ni se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Bélicos somos, bélicos morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Los pecados, no así es esto Lleon 116 Lleon 117 Ustedes son asiativa Belicos Constitución Kereble te suscribete! Gracias por ver el video